Caballero, maestro, tome asiento por favor. Gracias. Señoras y señores, manténgase conectado porque hoy he estado con Andrés Ciega marcando el 470-5555 o el 470-5585. Hoy me encuentro con Víctor Marcial, gerente general de BMW Staff, ¿es así? Correcto, Andrés. Voy correcto, esta es tu cámara por si acaso, el país entero nos está mirando para hablar de Ohana. Ha sido realmente, agarre su lapicero y papel, después no me digan que esto es, permítemelo por favor, porque yo quiero tenerlo acá porque eso ha causado una revolución en todo el Perú la semana pasada. Lo voy a poner acá. Ohana es un pH, es un papel higiénico traído desde el Japón. Es eco-papeles, el papel sanitario con tecnología de desintegración inmediata. Se lo mandé a mi hija Lucianita de seis años y está feliz porque nunca dijo, he agarrado un papel higiénico que huela tan rico. Y encima, después de hacer las necesidades, todos los adultos es el único papel que puede ir al water. Hoy nos va a contar su propio presidente del directorio que acaba de traer esta novedad a todo el país completo. Busca reducir el impacto ambiental y tala de árboles, así como disminuir la huella de carbono. Eso es lo más importante. Ohana ingresa al mercado peruano con un producto con más de 60 años en el mercado japonés. El papel sanitario, así es, no desechable. Se bota en el inodoro, así, y no en el tacho. Imagínese que ya no se usa papel en el tacho. Realmente es abominable esa parte, me dejo entender. Ahora es, mis hijas se han quedado realmente impresionadas. Es con doble hoja. Así que cualquier foco infeccioso o factor de contagio ahora en plena pandemia. Ohana se llama el nuevo producto de doble hoja. Está comprometida con el cuidado del medio ambiente para todo el país. Ahí están los teléfonos que aparecen en pantalla. Cuida la salud de tu familia. ¿Cómo está maestro? Qué gusto. Buenas noches. Primero mi felicitación. Muchas gracias. Traer un producto al Perú. Y no solamente porque eres una persona que tengo imágenes tuyas. Cuánto bien social haces a toda la gente más humilde de este país. Y he visto imágenes que quiero que antes lo vean, por favor. ¿Quieren verlo? Adelante, Tey. Gracias a ustedes que nos dieron la ayuda. Amigos en acción por el Perú. Soy director de Ohana. Soy acá en Pamplona Alta. Tratando de llevar un poco de víveres. Están en una extrema pobreza. Al menos ancianos que no comen. Han aumentado familias por lo del coronavirus. Necesito la ayuda de todos para poder llegar a más familias y que más familias tengan un plato de comida. Es cuando las personas quieren ayudar siempre. Siempre se puede. Lo que se tiene que hacer es enseñarles a compartirlo poco. A donde podamos llegar, intentemos llegar. Y realmente agradezco a todos. Pónganse su manito al pecho y ayúdenos, por favor. Los suplico de todo corazón. Muchísimas gracias. Bendito, que Dios te bendiga. Bendito, que Dios te bendiga. Infinidades de ayudas de Víctor Marcial, a la cual te felicito, Víctor. Ha sido un boom, Ohana. El papel higiénico, el boom. Ha sido la semana pasada. Todo el mundo me comentaba, todo el mundo hablaba. ¿Cómo ha sido? Estas imágenes ahora me acaban de tocar un poco. Me siento muy emocionado. Porque no la ves, porque nosotros la hemos conseguido, las imágenes, Víctor. Y aparte, nos gusta lo que haces, tu labor social. El poder desprender tu dinero que ganas, con todo lo que ganas, siendo pues el papel higiénico del boom de este momento. Y no solamente, te metes la mano al bolsillo para ayudar a los más necesitados. Y eso es lindo, porque tú prácticamente vives en Japón, todo el tiempo vienes solamente al Perú a ayudar. Y hoy, con un boom, Ohana, el nuevo papel higiénico de doble hoja. Es tal cual como lo dices, Ohana está hecho realmente con ese fin. Con el fin de tratar de poder llevar más a los demás. Y no solamente hablando de un tema de salud, hablando de un tema de la causa de los árboles y de toda la ecología en sí. Ohana está hecho para disminuir los focos infecciosos dentro de las casas. Que ahora tenemos en todos lados, más que todo por esta pandemia. Claro, hablando criollamente es, utilizas el papel y ya no va al tacho. O sea, ahora este papel es biodegradable. Inmediatamente, dentro del water. Mi hija, ilusianita de 6 años, se quedó fascinada. Porque ya no ven esto. Tienen los teléfonos para que suenen, pueden hacer los pedidos a nivel nacional. Si tú quieres ser distribuidor de Ohana, de doble hoja. Un papel, así como lo ven señor director, si puede acercarlo por favor. Así, tal cual lo ves, es totalmente perfumado con doble hoja del primer nivel directamente desde Japón. Que nos trae un empresario peruano, radicando muchos años en Japón. Y sobre todo, con una virtud grande que tiene Sábado con Andrés. Es la ayuda social. Todos los sábados van a ver aquí a Víctor presentando temas sociales y también, lógicamente, nuestro producto de bandera hoy por hoy. El único papel higiénico en el Perú, la única patente la tiene Víctor para que sepa. Los teléfonos aparecen en pantalla a nivel nacional. Todo el mundo puede pedirlo, lógicamente. Y tú puedes ser distribuidor de Ohana. Claramente sí. Y Ohana, de todas maneras, está compartiendo ahora con el Perú una tecnología de hace más de 100 años en Japón. Que es no arrojar, no tener más tachos en tus baños, no tener más residuos que puedan contaminar tu ambiente. Ohana está trayendo algo nuevo, algo novedoso y algo que necesita el país para seguir avanzando como lo está haciendo el Perú. Que está hermoso realmente después de mucho que estoy por acá. Y la verdad que me siento bendecido con todas las cosas que están pasando el día de hoy. Y yo también me siento bendecido con tu amistad y con lo que estás haciendo por el Perú, por los pobres del país. No eres un empresario que solamente te mete en las monedas que ganas al bolsillo, sino las compartes con los más necesitados. Y estas imágenes no son de ahora, estas imágenes son realmente de siempre. Bienvenido a Perú nuevamente y nos vemos el próximo sábado aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés, con Ohana. Un saludo, puedo mandar un saludo para toda mi familia que desde Japón está conectándose en vivo. Me están viendo, yo sé que ustedes me están viendo. ¿Quiénes están ahorita viéndote? Está mi mamá, mi papá, están mis hermanos, están mis hijos. Todos están conectados, familia en Perú y en todas partes, amigos, las mamis de Pamplona Altas. Si es que me están viendo, muy pronto estaré con ustedes también. Un fuerte abrazo. El COVID nos ha separado por mucho tiempo, pero vamos a estar juntos otra vez con todo el calor de Ohana. Empresarios como Víctor necesita el país. Gracias por venir, Víctor. Quédate ahí, Obad, que estamos en comunicación. Gracias.